que son nuestros pacientes, la atención a nuestra población. Brindamos por eso. Salud. Salud con todos, un agradecimiento especial a los especialistas, a los profesionales que han llegado. Con la presencia del Vice Ministro de Salud, Percy Minaya, hoy se inauguró la Jornada de Atención Médica Especializada, realizada por el Ministerio de Salud a través del Plan Más Salud, en coordinación con la Dirección Regional de Salud, Piura, en el Hospital de Chulucanas. En términos de lo que es posible hacer aquí y ahora, lo que nosotros tenemos es una planificación de asistencia con especialistas que concurran de manera intermitente para paliar las necesidades que se tengan y contener la demanda. Resolver los problemas hoy es importante. Mientras que en el desarrollo de las inversiones públicas que tocan este gobierno, que ha tenido una inversión muy grande en servicios de salud y continuarán siendo tarea de los futuros gobiernos con el liderazgo regional, haremos un proceso que dará por resultado una mejora en los servicios de salud chulucanas y en toda la región. En la ceremonia también estuvieron presentes el Director Regional de Salud, Jesús Juárez, el Gobernador Regional, Reinaldo Gilbeck, entre otros. Esta campaña se realizará del 17 al 31 de agosto, el cual tendrá 10.000 atenciones médicas totalmente gratuitas. Además, cuenta con 11 especialidades y se realizarán 10 operaciones quirúrgicas diarias. Junto a una campaña entre la Dirección de Salud, junto con el programa Más Salud, en la cual vamos a, se dice la palabra desembalzar, se dice atender de manera específica con una operación, como vuelvo a decir, con Más Salud, con especialistas para poder tratar aproximadamente a 10.000 personas, hacer operaciones que están, hace mucho tiempo esperando, haciendo cola, hacer en unas jornadas, en los próximos 10 días, trabajaremos duro para poder, de alguna manera, operar o atender a tantas personas que han venido esperando. En total se espera realizar 150 intervenciones completamente gratis. Cabe precisar que la campaña cuenta con equipamiento especializado traído por el Plan Más Salud. Además, son 36 médicos traídos de diferentes partes del país para esta campaña.